Ciudad de México, El Universal. Guión Este domingo los organizadores de la consulta por el nuevo aeropuerto informaron que ganó la opción de construir pistas en Santa Lucía en vez de continuar la construcción en Texcoco. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje donde ratificó que se obedecerá la consulta. 1. Guión La decisión sobre el aeropuerto es obedecer el mandato de los ciudadanos, por lo que se construirán dos pistas en Santa Lucía. 2. Guión La decisión que tomaron los ciudadanos sobre el nuevo aeropuerto es racional, democrática y eficaz. 3. Guión Decisión sobre el aeropuerto se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho, sin afectar intereses de las empresas y de los inversionistas. 4. Guión Es buena noticia que se haya optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucía. 5. Guión Se aplicó un ejercicio democrático. Tenemos que ir creando el hábito democrático. 6. Guión Vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos. 7. Guión Volvimos a dar el ejemplo a nivel mundial. 8. Guión Vamos a iniciar los trabajos para resolver en un muy poco tiempo en definitiva. 9. Guión En tres años vamos a tener operando tres aeropuertos. Ese es mi compromiso. 10. Guión Los empresarios. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos en Santa Lucía pero en otra parte. 5. P2 Ciudad de México. El Universal. Guión Después de darse a conocer los resultados de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto en la cual se optó por Santa Lucía, el Banco Suiza UBS dijo que el nuevo gobierno podría utilizar el instrumento de referéndum para extender su gobierno y manejar las reservas del Banco de México. Vemos la posibilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir los cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años. 6. El uso de reservas en el Banco Central también podría estar sujeto a la elección de la gente, dijo la firma. 7. En un análisis emitido durante la madrugada de este lunes después de los resultados de la consulta, UBS explicó que el tema más importante para los inversionistas debe ser el referéndum, no el aeropuerto. 8. El objetivo principal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador era legitimar el referéndum como una forma de hacer que las decisiones avancen. 9. La posibilidad de que su partido morena alcance una mayoría calificada en el Congreso aumenta la probabilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir cambios en el futuro, 9. Incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años, subrayó la decisión de construir dos pistas en Santa Lucía. 9. UBS destacó que es probable que el mercado reaccione negativamente, ya que esta decisión desafía el Estado de Derecho en México. 10. El sentimiento del mercado aún se está arrastrando por los efectos de la perspectiva negativa de Fitch en Pemex, y la posibilidad de que las agencias revisen la calificación soberana. 10. Dada la alta sensibilidad al apetito por el riesgo de los inversores, el peso y el mercado local de acciones podrían estar bajo presión durante los próximos días. 10. Nuestra perspectiva sobre México sigue siendo cautelosa, explicó.